Avance informativo El Comunidad del Estado a través de la Casa de Artesanías de Tlaxcala premió a los ganadores del 30º Concurso Estatal de Madera Tallada 2024, en el que participaron 41 artesanos, de los cuales 18 eran mujeres y 23 hombres. Con una bolsa de premios de 126 mil pesos, el concurso reconoció la destreza de 21 artífices tlaxcaltecas distribuidos en siete categorías. Entre los ganadores se encuentran nueve mujeres y 12 hombres, lo que demuestra la riqueza y diversidad del talento artesanal en el Estado. Con el objetivo de apoyar a mujeres víctimas de violencia y sus hijos en Tlaxcala, el Instituto Estatal de la Mujer y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda firmaron un convenio de colaboración que permitirá que las mujeres beneficiarias accedan a viviendas subsidiadas al 100% por el gobierno estatal, a través de los programas impulsados por la Secretaría. Los requisitos para solicitar el apoyo son copia del INE, cubro del solicitante y los familiares que habitarán la vivienda, así como los documentos del predio donde se construirá la vivienda. El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, consolida cuatro nuevos distritos de riego que incrementarán a 1.7 millones de toneladas anuales la producción de alimentos en el campo. El titular de la dependencia, Germán Martínez Santoyo, informó que México cuenta con 120 mil nuevas hectáreas de riego, cifra histórica que contrasta con los últimos cinco sexenios neoliberales que solo crearon en conjunto 22 mil hectáreas. Esta clínica veterinaria en Corea del Sur usa la inteligencia artificial para tratar a las mascotas. La aplicación Excalibur ayuda a los doctores a detectar anomalías en rayos X en segundos, con lo cual los diagnósticos son más rápidos y fáciles de explicar. Avance informativo